En la sede administrativa de la Federación Colombiana de Fútbol se reunieron los clubes afiliados a la División Mayor del Fútbol Colombiano para discutir sobre el futuro de las competencias organizadas por la DIMAYOR. En la sede administrativa de la Federación Colombiana de Fútbol se reunieron los clubes afiliados a la División Mayor del Fútbol Colombiano para discutir sobre el futuro de las competencias organizadas por la DIMAYOR dentro del marco de la necesidad de salvaguardar la salud, integridad y seguridad de todos los intermitentes del fútbol colombiano. Dentro del marco de la necesidad de salvaguardar la salud, integridad y seguridad de todos los intervinientes del fútbol colombiano y en concordancia con el pronunciamiento oficial del Gobierno Nacional y las disposiciones con relación a los eventos con público masivo. La reunión estuvo liderada por el presidente de la Di Mayor, por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Jorge Enrique Vélez y Ramón Yesurún. En la reunión deliberaron los representantes de los clubes afiliados a la Di Mayor y se decidió lo siguiente. Todas las competencias organizadas por la Di Mayor se suspenden de manera temporal. Se estará evaluando la situación de manera diaria y siguiendo las directrices estipuladas por el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional. La División Mayor del Fútbol Colombiano de Mayor estará comunicando de manera oportuna cada una de las decisiones que se tomen.